Hola, bienvenidos a English Star. Hey, welcome to English Star. Quisiera empezar este video con explicar el verbo have, ya que esta sería la última lección de oraciones en forma negativa con el verbo have, primero con los pronombres singulares y luego con los pronombres plurales. El verbo have va a significar hoy en día lo mismo que significa have got, que es poseer algo. Por lo tanto, la pregunta sería, ¿cuál es la diferencia? Las palabras que en general todos los países utilizan en sus respectivos idiomas son cambiantes a través del tiempo. Antiguamente, have got tenía una leve diferencia con have, pero hoy en día ambas tienen el mismo significado, que es de tener de posesión, de poseer algo. Pero sí existe una diferencia en su estructura, es decir, ¿cómo se arma la oración? ¿Y en qué tiempo se puede utilizar? En este caso, el verbo have se puede utilizar tanto en tiempos pasados, presentes y o futuros. Sin embargo, el verbo have got solamente se utilizará en presente. Dicho esto, analicemos las oraciones con el verbo have. Tenemos entonces la primera oración con el pronombre I. I don't have a house. No tengo una casa. En este caso, la negación está con una contrasted form, una forma contraída, con lo que ven ustedes con el apóstrofe. Es como decir, I do not have a house. Segunda oración. You don't have a car. En este caso, y debido a la diferencia con el español en el pronombre you, que significa tú, la diferencia va a ser que en estas formas de idioma, el you se va a utilizar tanto como usted como para tú. Por lo tanto, la traducción, obviamente, va a cambiar un poco en la forma del verbo, pero va a tener que estar en inglés siempre como you. Por ejemplo, you don't have a car. No tienes un auto. Tú no tienes un auto. O usted no tiene un auto. ¿Se fijan que la forma verbal cambia? Esto es debido a que existe una forma de utilizar el you en forma coloquial, más de confianza, más de amistad, y otra forma más imperativa, como de autoridad, como de alguien que uno lo ve como una persona de mucha experiencia. En inglés, sin embargo, para todos se usa you. Vamos con la tercera oración. He doesn't have a book. Él no tiene un libro. Nuevamente el verbo, en forma de contracted form, forma contraída, con el apóstrofe, ¿verdad? Y luego el resto de la oración. Él no tiene un libro. Siguiente. Ella no tiene un computador. En este caso de portable, ¿no? El laptop es el computador que uno puede llevar para todos lados. Que existen los otros que son de oficina, que tienen como una torre que se llama, y que no se pueden mover porque son más grandes, son más poderosos. Y, sin embargo, aquí se va a utilizar el laptop, que se le dice en algunas partes, notebook, o computador portable, o simplemente computador. Tercera oración. It doesn't have to be perfect. No tiene que ser perfecto. Ok, vamos ahora con la forma plural, oraciones negativas. Las formas plurales son, en este caso, tres. Y la primera persona plural es we. We don't have time. Traducción de la oración. No tenemos tiempo. We don't have time. Al uno no poseer el tiempo suficiente como para hacer algo, uno podría utilizar esta oración. We don't have time. No se olviden que algunas oraciones se van a referir en forma tácita, ¿no? Que es cuando nosotros utilizamos el sujeto a contar del verbo. Y, obviamente, la forma de conjugación del verbo nos va a indicar qué tipo de sujeto es. No tenemos. Al decir tenemos, es evidente que es nosotros o nosotras. Y es por eso que se dice forma tácita. Una vez que uno coloca, por ejemplo, nosotros no tenemos tiempo, estaríamos utilizando un sujeto explícito. Ok, segunda oración. You. You don't have to worry. You don't have to worry. No tienen que preocuparse. Como verán, el sujeto, en este caso, el pronombre personal, you, va a significar ustedes. Muy bien. Ustedes no tienen de qué preocuparse. En este caso, un examen difícil, y el profesor les indicará, hola profesora, you don't have to worry. No es tan difícil el examen. Ok. Y última oración con el pronombre personal plural, tercera persona plural, they, ellos o ellas. They don't have children. Aquí no podríamos estar refiriendo a una familia. Joven, que por el momento todavía no quieren tener hijos. Y por lo tanto, se les dice, o toda la gente comenta, no tienen niños. Todavía. No, no está, obviamente, el adverbio todavía, en este caso, pero es una oración como generalizada, de cuando un matrimonio joven todavía no tiene hijos. They don't have children. No tienen hijos. O si ustedes quieren, en forma explícita, ellos, ese matrimonio, no tienen hijos. Hemos, entonces, dejado claro de que el verbo have va a significar tener de posesión. ¿Ya? Y por lo tanto, ahora sabemos en qué momento utilizarlo, cómo utilizarlo, y para qué utilizarlo. Tenemos tanto las formas plurales, las formas singulares, y las formas verbales. Con el apoyo del verbo auxiliar, do, en su correspondiente, situación, y does, obviamente, también en su correspondiente situación. Entonces, espero que se haya comprendido, entendido. Muchas gracias por ver los videos. No se olviden de suscribirse. Y muchos thumbs up. Thumbs significa dedos para arriba. Dedo pulgar, ¿no? Dedo para arriba. Thumbs up. Eso significa thumbs up. Thank you very much for watching my videos. Don't forget to subscribe. And thumbs up. A lot of likes.